Lo que digan, lo que digan, aunque digan, lo que digan Lo que digan, lo que digan, aunque digan, lo que digan Aunque digan, lo que digan, no puede que digan Solo basta una mirada y desato huracán Aunque digan, lo que digan, lo que digan, no importa que digan No importa que murmuren, porque soy un lugar Y me siento con tus besos, me desgordo si me amas Soy el sol de media tarde, soy la llamarada La beso y el agua fresca, que se quema entre tus labios Me gusta vivir así, amando Lo que digan, lo que digan, no importa lo que digan Solo basta una mirada y desato huracán Aunque digan, lo que digan, no importa lo que digan No importa que murmuren, porque soy un huracán Aunque tenga tanto fuego, aunque suena como el viento Aunque no digan los besos, soy un sentimiento No importa lo que digan, no importa lo que digan No importa que tú no jures, porque soy un huracán Yo soy un día que tanto esperas Y puedo robarte el alma que tú no quieras Que tú no quieras Yo soy así, que te quiero Yo soy así, yo te siento Yo soy así, sentimiento Yo soy así, tanto fuego Yo soy así, que te quiero Yo soy así, yo te siento Yo soy así, un sentimiento Yo soy así, aunque digan lo que digan No importa el que digan Solo hasta una mirada Y no sé a tu huracán Aunque digan lo que digan No importa el que digan No importa el que digan Yo soy un huracán Aunque digan lo que digan No importa el que digan Solo hasta una mirada Yo soy un huracán Gracias por ver el video.